hola chicos cómo están el día de hoy acá en chagalli vamos a continuar con nuestra serie de goku de dragon ball c ya bueno he estado entrenando mucho la verdad y ya soy un nivel fuerte fuerte no sé si tan fuerte pero sí decentemente fuerte llegué a niveles arriba de 100 pero necesito claro matarlo porque claro estos tipos ya son muchísimos entonces no sé si tal vez con mi poder pueda matar no sé la verdad pero estoy pegando igual muy poco o sea como que pego uno ahí estoy pegando más ya sé lo que es cuando me gasto el poder ese amarillito que tengo al lado derecho pego poco pero cuando cuando lo tengo lleno pego bastante entonces hay que procurar tenerlo lleno fíjense que ya puedo estar en la forma en la forma esta como de saiyajin creo que es si no estoy seguro la verdad había un botón que era como el que me permitía no sé no quiero apretar los botones porque ya la última vez dejé la cagada pero no importa que me permitía como elegir una cosa entonces el skill could house freezer is more powerful than before and you now he is entonces tengo que mirar contra freezer ahora porque es más fuerte que antes pero está bien yo entiendo tengo que comer eso si no voy a ¿a dónde estás freezer y yo? pero yo creo que yo estoy más fuerte que él ahora sinceramente creo que yo estoy más fuerte que él no lo veo eso es lo único raro veo el poder que tengo que meter ¿a dónde estás amigo? no lo veo es como si hubiera fallado el juego creo ¿a dónde? ¿a dónde está? no lo veo Esto es una estafa chicos, a ver Cómo no lo voy a ver, o sea No lo veo Raro Entonces algo raro pasó Reinicié la misión porque no sé qué mierda pasó Algo pasó Así que voy a Pelear con ellos de nuevo Pero No los veo Fíjense que es muy raro Ah no, porque Ah ya sé que pudo haber pasado Como estamos en la zona protegida Obviamente Se tuvo que haber buggeado Los voy a tirar acá En una zona donde no Me causó un problema Pero ahora está más fuerte que nunca Supuestamente Yo tengo que Tengo que recuperar un poco el amarillo Porque Sin ello no Sin ello no puedo hacer nada Hola Esperamos un rato Ya no me hacen tanto daño Así que estoy como un poco más fuerte que ellos Yo creo que soy más fuerte que ellos En serio Ahora sí ya soy mucho más fuerte que ellos Probablemente ya empecemos a terminar Este juego ¿No? The ability to become a Super Saiyan has one consideration to be the title Legend has it had not been achievement for over 20 years Rich Super Saiyan Y como me ¿Cómo llego a Super Saiyan? Soy nivel 100 Soy nivel 200 Chicos Y Super Form Level 6 Tengo todo eso subido al máximo Entonces mi pregunta es A ver ¿Cómo mierda llego a ser Super Saiyan? Ya soy Super Saiyan Ya O sea Ya Yo supongo No sé No tengo idea Puedo tener el aura Y puedo volar cuánto rato se me dé la gana O sea No necesito No sé No necesito nada Hola amigo Learn skills Ya los tengo Si se dan cuenta Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo? Ya he pasado por varios motivos Así que no sabía qué hacer Y he leído Y he investigado Y todo el tema Y me ha ayudado Pero ahora en este momento Ya no sé cómo agarrar Super Saiyan Learn skills Los tengo todos Si Entonces ahí me corté la cola No sé si se dieron cuenta Pero Se los voy a mostrar Ya no tengo cola Y ¿Cómo agarro Super Saiyan? Esa es la pregunta Que me hago No sé Pero no te explican Nada Veamos Entonces todavía no sé qué hacer Eh Oh Ok 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 Chicos Acabo de aprender a hacerme Super Saiyan Con 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 G Puedo transformarme En Super Saiyan Y supongo que ya Eso es Entonces con G puedo transformarme En Super Saiyan Entonces Yo quisiera ver Por lo menos mi pelo Y ver cómo estoy Oh Soy hermosísimo Chicos Soy realmente hermoso Fíjense cómo me veo Entonces ya alcancé El nivel Super Saiyan Que no sabía Que era con Ah Creo que gasto Si Se va gastando Entonces Voy a tener que hablar con él Con G Con G me transformo En Super Saiyan Eh Pero también gastamos This is terrible Saying something more Terrific The freezing will come To near To the future Can you look También Entonces dice que Algo peor Va a pasar O sea Que Lo que Freezer Y fíjense Mis stats O sea Suben Realmente Impresionante What could I be What is coming So afraid of Let's hope No that's a bad As he says It's fine A rocky bioma Entonces necesito Encontrar Un bioma Ya me Ya no soy Super Saiyan Fíjense que ya No Porque Me quede Sin maná O sea Pero Eventualmente Recuperaremos Supongo yo Esto Así que Por mientras Vamos a ir bajando Uh Mientras que Recupera Nuestro poder Entonces ya Al ser Super Saiyan O sea Ya al saber Ser Super Saiyan Recuerden Con G Simplemente Con G Le presionan Y les va a empezar A consumir Maná Ya lo saben Maná No pego nada Soy una puta mierda Mejor me pongo El spa Con G Entonces chicos Bueno Vamos a continuar Eh Teníamos que ir A un bioma Un Rocky Bioma Ok Eso es lo que Teníamos que hacer Bueno Entonces vamos a ir Al bioma Rocoso Yo creo Que La verdad Es Es allá Que es acá Super cerca La verdad Por lo menos A mi me gustó Bastante Este moto O sea El C Es bastante Genial Hay un montón De mods Parecidos A este Pero yo creo Que el original Es como el que Ustedes tienen Que usar La verdad Que es este No sé Si estoy En el video Marcoso Que me está pidiendo Sí Ya estoy Eh Entonces Probemos Probemos un poco Esto de De ser Super Saiyajin Estos tipos Tienen Estos tipos Tienen Mucha vida Estoy como Super Saiyajin Ojo Y Y Ah ok Le pegué 1000 Le pegué 1000 No Si Si pegó Bastante fuerte La verdad Como Super Saiyajin Y estoy en 50% Y estoy en 50% O sea Ni siquiera Es que Tengo El 100% O sea Podría aumentar Pero no Pero no me va a matar Este tipo No No creo que me lo mate Entonces Soy Super Saiyajin Y obviamente Va 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 A gastarnos Energía Fíjense Que sigo Sigo haciendo Super Saiyajin Tengo Bastante Energía Porque he Siguido Entrenando Y todo El tema Y ya Hemos ganado Esto Así que Vamos a ver Protect To protect Y vamos a ver Que nos toca Ahora Como dificultad Ya no está Tan difícil Porque ya Como estoy fuerte No me hacen Tanto daño El 20% El 20% Le puso El 20% Le dijo algo De androids 17, 18 Y el 6% De Estar 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 Tanto daño Find A plain Bioma Me está diciendo Que encuentre Un bioma Plano Voy a Ir Inmediatamente La verdad No me En este momento Lo que me importa Es como Pelearla Y Tratar De avanzar Lo mayor Posible Esto Tiene 5.000 De vida Este tipo Es fuerte Ya Pero Nosotros También Somos fuertes Así que Comiendo Yo creo Que no No tendríamos Problemas Algunos Pero Yo Dependo Mucho De De La parte Amarillita Más Allá De que Sea Super Saya El Tipo No me Hace Mucho Daño Tengo Bastante Defensa Yo Tampoco Le hago Daño Si es Que No Regenero La Parte Amarilla Ahí Le pegué Fíjense Y Ok Ahí Está Cel Fíjense Acá Wow Celci Tiene Harta Vida Sinceramente Les hablo Así Con Mucha Franqueza Si Ustedes No se Pasan Horas De Horas Jugando Este Juego Para Poder Se Transformó O sea Se hizo Más Fuerte No se Pasan Horas De Horas Para Hacerse Más Fuertes Juntando Puntos No Van A Lograrlo Nunca Porque Yo Ya Voy Creo Que Más De 60 Horas En Este Juego Que Es Muy Bueno Pero Me Mató Chicos Me No Puedo Creerlo En Serio Vamos Tener Que Esperar El Tiempo Así Que No Hay Otra Que Paucear Entonces Ya Chicos Hemos Esperado Nos Volvemos Donde Este Fíjense Que Sigo Siendo Super Saiyajin Y Voy A Tirarme La Verdad No No Se He Muerto Creo Que He Muerto Acá Ya No Importa Tanto La Armadura No Se Si Importa Tanto La Armadura La Verdad Ahí Están Mis Cosas Necesito Mi Comida Que Es Como Lo Más Importante Creo En Mi Opinion Fíjense Esto Y Probablemente Que Tengo El Reste De Cosas Genial No Estos Tipos No Van A Hacer Nada Eh Eh Les Voy A Buscar Chanchos Uy Ya Estamos Con El Tiempo Chicos Pero Bueno En Este Episodio La Verdad Que Matamos A Varios Necesito O sea Yo Creo Que Más Fuerte De Lo Que Estoy Ya No Puedo Ser O sea Que Supongo Que Lo Que Tengo Que Hacer Ahora Es Enfrentarme A No Me Di Cuenta Ni Siquiera Miré Mi Vida Eso Fue Como Un Tema Que Me Jugo Contra La Verdad Así Que Nada Chicos Ya Saben Suscribanse Dejenme Like Comenten Bajo De Y Si Les Encanta El Canal Ya Saben Que Pueden Esparcirlo Por Ahí Mostrárselo A sus Amigos Y Ayudarme Eso Sería Genial La Verdad De Su Parte Se Los Agradecería Muchísimo Y Me Encantaría Que Lo Hicieran Me Voy A Sacar El Casco Yo Creo Porque Ya Soy Super Saiyajin Y Me Gusta Verme El Pelo Y Me Puedo Mantener En Esta Forma Así Que Es Como Que Super Genial Por Decirlo Así Ya No Necesito Irme Salir O sea Sacarme De Esta Forma No Obviamente Me consume Maná Pero No Se Si Tanto Maná Como Para Salirme De Esta Forma Así Que Eso Ya Los Veo Pronto Cuídense